El régimen cubano quiere ahora que los productores y vendedores en Cuba renuncien a una parte de sus ganancias particulares de su trabajo como una forma de bajar la imparable alza de precios en la isla. Rolando Nápoles tiene detalles y reacciones. Al designado gobernante cubano Miguel Díaz Canel, no se le ocurre otra cosa más inmediata y primaria para bajar los altos precios en Cuba, que hacer lo que llamó un debate político con productores y comercializadores en la isla para que según él renuncien a parte de sus ganancias particulares. Era una discusión política con todos los productores y todos los comercializadores y convencerlos de la necesidad de las circunstancias actuales renunciar a un determinado nivel de rentabilidad o de ganancia particular o colectiva en función de bajar precios. En el más reciente pleno del Partido Comunista, el único permitido en Cuba, Díaz Canel también ordenó lanzar a la población cubana contra quienes dice están subiendo los precios ahora en medio de las fiestas de fin de año. ¿Cómo organizamos al propio pueblo con todo este espacio de participación que estamos teniendo para que el pueblo haga control popular sobre los precios? El pedido del designado gobernante en la isla de que productores y comercializadores renuncien a ganancias para intentar bajar sus precios. Ocurre tras el fracaso en la llamada tarea de ordenamiento del régimen que ha disparado una imparable inflación este año en Cuba. Lo que está haciendo es recurrir a las fórmulas utilizadas por los comunistas para luchar precisamente contra un fenómeno que ellos son incapaces de corregir en un país como es la inflación. Si Díaz Canel creyese en lo que hay que realmente hacer cuando hay inflación, adoptaría otro tipo de medidas. Díaz Canel también anunció otras medidas en la isla para intentar bajar los precios como aumentar la producción y ofertas de bienes y servicios, corregir la comercialización de productos en el sector empresarial y hasta vender de manera controlada, dijo, todo lo que sea posible. Una de ellas fundamental sería recuperar el mercado como instrumento de asignación de recursos en la economía cubana y olvidarse del fracaso de la planificación central comunista. Esto evidentemente supone darle la vuelta al calcetín del modelo económico y social que existe en Cuba y por eso es difícil que lo vayan a hacer. Por eso creo que lo que Díaz Canel dice es pura demagogia, no conduce absolutamente a nada y lo único que lleva es a enfrentar a unos cubanos contra otros. Rolando Nápoles, América Noticias.